¡Hola! Soy Nani, hoy toca Rally y estamos aquí en Deep 4, que hacía muchísimo tiempo que no he jugado a Deep 4, porque siempre me pongo a jugar en Deep Rally 2.0, que es el juego nuevo, o si no me pongo en Deep Rally 1, que es anterior, pero así puedo jugar con las gafas de realidad virtual, con la VR de Playstation. Y este Deep 4 lo tenía un poco abandonado, digo, mira, vamos a ponerlo. La gracia de este Deep 4 es que tiene como opción de ponerle una, bueno, eliges el Rally, el país en el que quieres correr, y pones cuánto quieres que sea de larga la prueba, la especial, y cómo de compleja, y entonces te genera automáticamente trazados, inventados, entonces, bueno, más o menos puede, es como un generador de circuitos, de superespeciales, y entonces va variando, aunque el decorado es más o menos siempre igual, ¿no?, porque es en el país que toca, pero lo que es el trazado es diferente, entonces no te lo puedes aprender, se supone, va variando y está bastante bien. Y se me había ocurrido hacer una prueba, que no va a salir, pero bueno, no sabéis que en la época de los 2000, que es la época que me gusta a mí más de los rallies, estaban los Go Rally Car, que eran, bueno, coches tracción 4x4, con 2000 centímetros cúbicos, y turbo, que más o menos tenían unos 300 caballos, 310, una cosa así, ¿vale? En esa época estaban, más o menos de los 2000, estaban el Toyota Corolla, Go Rally Car, que era el que conducía Carlos Sainz y Didi Auriol, estaba el Subaru Empresa, Go Rally Car, que era el que llevaba Richard Barnes y Colin Murray, estaba también Mitsubishi Lancer, que, bueno, el primero el Mitsubishi Lancer era un Grupo A, pero después en esta época del 2000, yo creo que ya era un Go Rally Car, con el Evo 4, no, el Evo 5 quizá, ¿no? Mitsubishi Lancer Evo 5, y estaba Tommy McKinnon, y bueno, y depende en qué época se había, también corrió Richard Barnes con Mitsubishi y tal, ¿qué más? Estaba Ford, con el Ford Focus World Rally Car, quizá en esa época, porque era el final del Ford Score World Rally Car, y entró con el Ford Focus, que al principio estaba como piloto Colin Murray, y el otro era Simon Jean-Joseph, hasta que al año siguiente fichó Carlos Sainz, y bueno, más o menos son los coches que había en el Mundial. También estaba, bueno, un poquito más avanzado los 2000, ya llegó el Seat World Rally Car, el Seat Córdoba, también estaba el Skoda Octavia World Rally Car, y bueno, ha sido varios, bueno, como veis en esa época, las marcas estaban a tope con el rally, Hyundai también hizo el Hyundai Accent World Rally Car, pero no, hostia, fue un poquito pasado los 2000, y un poquito antes estaban, con estos World Rally Car que comento, estaban los Kid Car, los Kid Car eran una categoría inferior a los World Rally Car, que estos coches eran de solamente tracción delantera, eran de 2000 centímetros cúbicos, pero no tenían turbo, entonces rondaban los 250 caballos, 270, más o menos, lo que pasa que por peso pesaban mucho menos, y eran más anchos de vías, estaban más ensanchados que los World Rally Car. Entonces, las marcas iban a los rallies de asfalto con los Kid Car, y realmente daban mucha batalla, porque eran coches que estaban muy afilados para el asfalto, lógicamente después en tierra o en hielo o así, no tenían nada que hacer porque la tracción delantera no les penalizaba mucho, comparado con los World Rally Car que eran 4x4, y que eran más potentes y todo, pero en asfalto, si daba la casualidad que era un rally de asfalto seco, los Kid Car daban mucha batalla. De Kid Car había como dos categorías también, estaban los F2 y los F3, los F2 eran los de, como digo, de 2000 centímetros cúbicos, que era el Renault Maxi Mega, el Peugeot 306 Maxi, el Seat Ibiza Kid Car, cual más, bueno, también estaban el Golf Kid Car, el Golf Kid Car, el Skoda también, pero bueno, esos serían los F2, que serían los Kid Car más potentes. Después estaban los F3, que era lo mismo, el concepto era el mismo, pero eran el modelo de coche un poquito más pequeño y aparte que eran cilindradas 1.600. Entonces, bueno, aquí estaban el Peugeot 106 en vez del 306, estaba el Citroën Saxo en vez del Citroën Shara Kid Car, y bueno, eran coches más pequeños, y claro, estos ya no eran tan potentes y estos sí que ya no podían hacer frente a los World Rally Car. ¿Qué más? Bueno, estos 1.600 son los que después generaron en los Super 1.600, y los Kid Car, bueno, en realidad desaparecieron porque después ya ha llegado la Super 2.000, que eran como coches World Rally Car 4x4 pero sin turbo, eran atmosféricos, bueno, eso ya fue a continuación de los años 2.000, cuando ya se quitaron a los Kid Car del medio. Pero como digo, poco a poco los Kid Car fueron subiendo y llegó un punto en que los Kid Car en el año 99 llegaron a ganar a los World Rally Car, una cosa que no podía ser, porque un Kid Car más o menos costaba la mitad de precio que un World Rally Car, pero claro, estaban tan estudiados para el asfalto y para ir tan rápidos que Peugeot estaba ahí acechando todo el rato, y Citroën finalmente con el Citroën Shara World Rally Car lo consiguió, y en el Rally de Córcega ganó Filip Bugarski con un World Rally Car, segundo quedó Chuspuras, el español fue Chuspuras, que bueno, podría haber ganado realmente, y tercero quedó Carlos Sainz con el Toyota Corolla World Rally Car. Eso generó bastante enfado, digamos, sobre todo en las marcas de los World Rally Car, porque estaban viendo como coches de segunda categoría, digamos, estaban por el delante. Pero bueno, la FIA no hizo, bueno, de momento no actuó, y llegó el Rally de Cataluña, y de nuevo volvió a ganar Filip Bugarski con el Citroën Shara Kid Car, y claro, eso no podía continuar así. Poco después ya se cambió las normas de los Kid Car, y les añadieron peso, y nada, solamente con ese pequeño añadido de peso, el Shara Kid Car, digamos, seguía siendo el mismo coche, pero ya no era capaz de alcanzar los World Rally Car. Y ahí se acabó la época gloriosa de los Kid Car, básicamente, porque después en el siguiente arreglamento ya los quitaron, y bueno, ya no hubo más continuación. Pero fue un momento muy épico, ver como coches pequeños, solo tracción delantera, fueron capaces de llegar a ganar a las máquinas de 4x4 en los tramos de asfalto seco. Y nada, todo este rollo para decir que estamos ya aquí en el Rally de Cataluña. Y voy a intentar correr primero con un World Rally Car, a ver qué tiempo hago, y después vamos a correr con Kid Car, a ver cuál es la diferencia de tiempos, a ver si logro esa proveza, que no creo, pero bueno. Como digo, es un tramo que acabo de generar, que no lo conozco, o sea, que a ver cómo va. A ver si lo puedo hacer del tirón sin salirme. Como veis, estoy aquí con la base Trostmaster de 150 modificada. Y nada, me he cogido el Ford Focus de World Rally Car, porque bueno, es pequeñito, la verdad es que este coche me iba bastante bien, aunque bueno, hace muchísimo tiempo que no corro en 10-4. No recuerdo bien las físicas, pero bueno, algo haremos. He subido el volumen porque no estaba escuchando prácticamente al copiloto. El volante va más suave que en el Rally, el Ford Fitback parece que actúa diferente. Derecha 1, izquierda 3, 60, izquierda 6. Para derecha 4, larga 7, para 1, izquierda 4. Sigue derecha 3, sobre el Rally, dañoso. Derecha 5, para izquierda 5, larga 80. Giro de la luz. Giro de la luz. Y derecha 3. Y derecha 4. Para izquierda 5, izquierda 4, sobre el Rally, dañoso. Derecha 1. Para derecha 2. E izquierda 4. Derecha 4. E izquierda 5, larga, se pierda 3. Para la derecha 4 Izquierda 6 Para la derecha 4 Para la izquierda Para la izquierda 4 Sigue derecha 3 Sobre la horquilla Y derecha 3 Arquilla izquierda Derecha 6 Pero una horquilla muy abierta Izquierda 6 Izquierda 6, 40 Uy, que no veo Uy, esa zona de bajada Era rápida, pero no la veía En los culos Para la izquierda 5 Para la derecha 1 Para la izquierda 2 En la izquierda 1 Derecha 3 Para la derecha 5 60 Derecha 4 Es un trago muy cortito De 3 km apenas 4 A ver si así nos hace tan largo Para la derecha 4 Izquierda 6, 60 Derecha 5 Sobre la H 80 Izquierda 6 Sobre la H Izquierda 4 Sobre la H 80 2 2 21 Bueno, pese al volquetón final Pero fuera de tramo ya 2 21 Vale Bueno, vamos a ver que tal Si nos llevamos a un premio Podríamos plantearnos vehículos nuevos Para un nuevo campeonato 5 4 3 2 1 Izquierda 5 Derecha 5 La aceleración ya es completamente diferente Creo que voy a tener que ir con marchas más cortas Incluso la dirección parece que gira menos Si, no, no La aceleración es completamente La entrega de potencia es diferente A ver aquí Bastante mal Bastante mal Tengo que ir una marcha más baja Que con el higuo arrancaré prácticamente Para que vaya esto Las aceleraciones Diferente Ya, ahora esta zona que no se ve nada Paso de 2 Derecha 1 Derecha 2 Derecha 2 Derecha 2 Derecha 2 Y derecha 3 Para izquierda 5 Para derecha 1 Para izquierda 2 Derecha 3 Para derecha 5 Para derecha 1 Derecha 5 Derecha 5 Para derecha 4 Derecha 5 Derecha 5 Por lo que veo ahí, 2.15 he conseguido, un kickcar es más rápido que un wall rally car, a la primera. Bueno, ha estado bien, pero la conducción es completamente diferente, no tiene nada que ver una con la otra. El wall rally car como que aceleraba más rápido, con la tracción también hacía que las curvas se pillasen como mejor. Y con el 306, con el kickcar, tenía que ir con una marcha más abajo que con el wall rally car, para que pudiese acelerar todo el rato. Pero vamos, igualmente el resultado ha sido ese, 2.15 para el kickcar, o sea que todo apunta de que sí, es cierto. Los kickcar eran más rápidos que los wall rally car en asfalto seco. Y nada, ya está, eso ha sido el... ¡Uy, qué mal, qué mal! Ha salido fatal esto, imagínate si me llega a salir bien. Bueno, pues eso ha sido todo por hoy, espero que os haya gustado el vídeo. Y ya sabéis, un like, suscribir y activar la campana para nuevos vídeos. ¡Nos vemos!